Dos muertos y más de 20 heridos por explosión de gas en un restaurante de México. La explosión de un depósito de gas en la cocina de un restaurante en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, dejó este lunes un saldo de dos muertos y al menos 21 heridos. Entre ellos se encuentran cuatro turistas extranjeros. Es un accidente, vamos a establecer si hubo alguna responsabilidad, alguna omisión de alguien en el cuidado que debía tener respecto a las instalaciones que conducen el gas. No es la primera vez que el gas causa estragos en la localidad turística caribeña. En 2010, la explosión de una tubería de gas mal instalada en un hotel de Playa del Carmen mató a cinco turistas canadienses y dos mexicanos. En 2018, una fuga de gas en un calentador de agua causó la muerte de una pareja estadounidense y sus dos hijos en la localidad turística de Tulum, al sur de Playa del Carmen. ¡Suscríbete al canal!